De regreso en las noticias TVP le damos seguimiento a las condiciones del clima. Hemos platicado de ambos sistemas que están afectando la República Mexicana ya con bajas temperaturas. Veamos el día de hoy la temperatura mínima de menos 10 a menos 5 grados, posibles heladas en las sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila. Vamos a ver también la posible caída de agua nieve, principalmente en las zonas montañosas de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. También importante mencionar que estos sistemas van a continuar, de hecho ya lo que resta de esta temporada de otoño e invierno, las posibles caídas de nieve o agua nieve, como se lo platicaba principalmente en las zonas montañosas del noroeste de la República Mexicana y también en Nuevo León. Veamos el pronóstico extendido para parte del estado de Sinaloa, para parte del estado de Sonora en el puerto de Mazatlán, predominando condiciones de cielo mayormente nubladas, despejado para el fin de semana con valores mínimos de 20 grados centígrados, temperatura máxima de 32. Nuestro viaje por la capital sinaloense queremos conocer también los próximos días. Vea usted cómo predominan condiciones de cielo mayormente nubladas, con valores mínimos de 20 grados, temperatura máxima de 34. En el norte del estado de Sinaloa en Los Mochis, nubosidad para el día de mañana, despejado para jueves y viernes, con valores mínimos de 17 grados, temperatura máxima de 34. En parte el estado de Sonora en Ciudad Obregón, condiciones de cielo mayormente soleadas, únicamente una ligera capa de actividad nubosa para miércoles y jueves, con valores mínimos de 15 grados, temperatura máxima de 36. Por último, nuestra actualización en la capital del estado de Sonora, cielos completamente despejados, con valores mínimos de 13 grados centígrados, temperatura máxima que podría alcanzar hasta los 33. Hasta aquí la segunda parte del pronóstico del tiempo.